El Fondo Monetario Internacional ha aprobado la inclusión del yuan chino en su cesta de divisas SDR que son, derechos especiales de giro. Que hasta la fecha se componía del dólar, euro, yen y libra esterlina. La inclusión del yuan en el SDR se hará oficial a partir del 1 de octubre de 2016. Con esto, deja al yen japonés y la libra esterlina por detrás del yuan chino, y tendrá un peso frente al dólar y el euro. Lo que China busca es formar parte de los clubes elitistas de los países occidentales industrializados. Además, los bancos centrales que tengan vínculos más estrechos a nivel estratégico y comercial con China, como Rusia, incluirán al yuan chino en sus reservas de divisas, tal como anunció el banco central ruso. Hay que tener en cuenta que aún existe las tensiones geopolíticos entre Oriente y Occidente, y ahora en el campo económico aumente la guerra de divisas compitiendo por ser la primera economía del mundo. Con esta guerra de divisas, la competencia de rebajar su tipo de cambios de sus monedas, tendrá consecuencias desastrosas en la economía mundial. La portada de la revista The Economist 2016, nos muestra algunas imágenes que ya se cumplieron, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea por el Brexit, y la renuncia del primer ministro David Cameron. Cuando ganó el Brexit, a su vez, provocó una tormenta financiera en todos los mercados del mundo. Y esto es sólo el comienzo, ya que la nueva primera ministra, Teresa May, advirtió de que vendrán tiempos difíciles en la economía del Reino Unido tras el Brexit. Y queda esta imagen la que desatara la próxima crisis económica mundial peor que el del 2008. La mano tirando la palanca del juego de azar, apostando por la próxima crisis financiera que apunte este año 2016. Otro detalle interesante que hay que tener en cuenta, es el Sol, que en un vídeo anterior decifre que había una fecha encriptada, que era 10 de marzo, pero puede intercambiarse a la fecha 3 de octubre. ¿Y qué tiene de especial la fecha? La verdad nada hasta el momento, pero cuando la inclusión del yuan chino se haga oficial el 1 de octubre, el día 3 de octubre que es un lunes, día en que las bolsas mundiales abren, ya estando el yuan chino, provoque caídas en los mercados mundiales, y se devalúan el yen japonés y la libra esterlina. Igual como se produjo el Brexit, los mercados asiáticos se hundieron y la libra esterlina cayó a un nivel histórico. Otro dato más, vemos a esta caricatura que lo interprete como Peter Rucker, pero también tiene el parecido con Alain Greenspan, un economista estadounidense de origen judío que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en los años 1987 y 2006. En una publicación en 2009, Greenspan pronóstica otra crisis financiera, que textualmente dice, la crisis volverá a ocurrir, pero será diferente, advirtiendo que el mundo volverá a sufrir otra crisis financiera, que considera inevitable, en una entrevista con la BBC. Como vemos, ya hay demasiadas evidencias de que la próxima crisis será la definitiva e inevitable, solo queda saber si esta fecha 3 de octubre, comenzará esta crisis, o comenzará cuando la FEC suba los tipos de interés como tiene previsto, o esta crisis comenzará sistemáticamente sin causar pánico ni alboroto, para así someternos a una moneda virtual y hacernos ver como una moda y avance tecnológico, unificando todo en un solo sistema económico virtual, un plan maestro hecho por las élites para llevarnos hacia el nuevo orden mundial. Ahora les dejo esto a su criterio.